Hola que tal a todos, como están gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien El día de hoy les traemos un nuevo video para el canal en el cual vamos a compartir el código fuente de este pequeño carrito de compras, casi un sistema de ventas realmente ya es como un 10 o 15% de lo que vendría siendo un sistema de ventas ya que bueno, incluye ciertas características muy importantes para que sea llamado carrito de compras antes de continuar pues te menciono que para que tu puedas descargar este proyecto tendrás que seguir las instrucciones que vamos a dejar en la descripción y posteriormente daremos acceso al archivo, repito este sistema es completamente gratuito solo tienes que seguir las instrucciones del video y pues te daremos acceso para que tu puedas utilizarlo y pues usarlo como te plazca, nada más que pues si, también te recordamos que si vas a hacer uso de nuestro material y subirlo a videos de Youtube y hacerlo pasar por ti pues te agradeceríamos mucho que nos mencionaras en los créditos ya que dicha acción, o dicha acción contraria a que tu te hagas pasar por dicho sistema con nuestro propio material, pues bueno, tendríamos que vernos obligados a denunciar tu video y pues hasta ahorita ya van 8 de 10, entonces imagínate tenemos como, bueno, gracias a Youtube la opción de que denunciar y que se te borra el video, ¿no? realmente este pequeño código o sistema no está sacado de internet, está hecho meramente por nosotros nosotros no utilizamos contenido de otro canal, entonces bueno, vamos a continuar aquí pues nos explica como funciona o con que está construido el sistema está hecho con html, css, bootstrap, php, javascript, ajax y mysql, ¿no? hasta aquí pues no hay ningún problema, tecnologías que habíamos dicho, habíamos visto, perdón, en videos pasados y pues bueno, vamos a pasar a la demostración vamos a productos, si vemos aquí pues tenemos un club bastante sencillo reciclamos siempre lo que vimos en el tutorial anterior de como agregar, bueno, como enviar datos de un formulario en el tiempo real con ajax pues bueno, este es del mismo, es el mismo que reciclamos vamos a agregar un nuevo producto, vamos a escribir el código 1010 y le vamos a decir que son, eh, galletas, marinesas creo que aquí se dice, no estoy muy seguro vamos a decir que hay 10, y el precio de venta estará a 15 pesos, no, poco no es difícil la categoría es como tiene, la vamos a guardar en el blog como dice, hay que guardar automáticamente pues también puedo editarlo si yo quisiera, por ejemplo, no lo sé si yo quisiera cambiarle, eh, vamos a decir que no hay 10, sino que hay 15 voy a cambiar, pero aquí tengo los datos que guardaron correctamente y pues tengo la posibilidad de eliminar algunos que yo quisiera, ¿no? pero en este caso no lo voy a hacer como ven es un script bastante sencillo, también podemos hacer la búsqueda de galletas, por ejemplo, si robamos galletas ya me aparecen, eh, este, pues las coincidentes si no, si yo busco y más detallado galletas, eh, marineras, o galletas marineras pues ya, se me van mostrando, ¿no? que esto también está hecho con, ya así, para que sea más dinámico y en categorías, pues podemos agregar también una categoría que va vinculada de la mano con productos, que tiene mucho sentido en realidad y pues bueno, vamos a agregar una categoría, por ejemplo, eh, no lo sé que podemos poner, eh, vamos a poner computación le damos guardar y automáticamente se guarda yo quisiera también pudiera actualizar o eliminar si yo quisiera tengo todas las posibilidades, es un script bastante sencillo hasta aquí, pues creo que no hay ningún problema es realmente muy sencillo la parte más importante que es la parte del carrito de compras que es lo que hace que tenga vida un sistema de ventas porque, pues si no, no tendría nada de sentido, ¿no? y pues bueno, aquí nos dice ingresa el código o nombre del producto o simplemente escanea el código ¿por qué se menciona eso? pues porque, eh, pues funciona con un lector de código de barras pero como en este caso no tengo uno a la mano entonces voy a ingresar el código le pongo, por ejemplo, 01 y me trae el valor, ¿no? y aquí justamente me devuelve una coincidencia yo quiero buscar, por ejemplo, galletas y aquí me aparecen lo que son las que tengo yo registradas si yo le doy click a alguna de las dos por ejemplo, galletas marineras me devuelve automáticamente tu código de barras, ¿no? y pues también puedo eliminar si quiera vamos a traer también un código de barras por ejemplo le doy agregar yo quiero agregar otra galleta marinera le doy click le doy enter nuevamente y se incrementa también puedo agregarlo desde aquí y se van actualizando los subtotales y el total general de forma automática sin necesidad de recambiar la página por ejemplo, si yo quisiera agregar eh, pues todos los los, bueno, o superar la existencia de este producto pues me dice que obviamente hay una alerta que no se puede, pues porque está validado para que no puedas incrementar la cantidad y alteres los valores que tiene, que traes que bueno, que están registrados por defecto si yo quisiera hacer lo mismo galletas marineras y le doy click pues también no me va a dejar, ¿no? en este caso vamos a dejarlo con uno entonces vamos a agregarle dos, ¿no? aquí me dice que tengo 15 en stock y pues una vez que ya esté listo pues simplemente le damos a pagar importe y automáticamente se realiza la venta y nos dice que el total fueron 51 pesos, ¿no? 36 más 15 son 51 y le damos que aceptar y listo obviamente por dichas o obvias razones no se está incluyendo la parte de ticket la parte de impresión de también el ticket y todo eso para hacer el diseño pues porque esto ya te tocaría a ti, ¿no? nosotros ya tenemos las herramientas solo te toca a ti pues trabajarlo, ¿no? y pues si nos vamos a la base de datos le damos en vendidos nos dice que la venta más reciente fue la que hicimos y fueron 51 pesos si nos vamos a productos vendidos aquí nos aparece automáticamente a ver, el ID de la venta fue la número 15 o el número 15 si yo le doy en ID 20 15 aquí me dice que me lleve dos productos bueno, dos cantidades de este producto de la venta 15 estos dos corresponden si yo busco aquí el código 15 perdón, no el código 15 si yo busco el código 21 y 22 aquí me aparece que el 21 es el jugo del valle y el 22 es galletas marinela y si se dan cuenta aquí nos dice 13 y nosotros teníamos 15 ¿por qué? porque automáticamente se resta la cantidad que llevas y esto es algo pues bastante funcional porque necesitamos restar del stock automáticamente si yo vuelvo a hacer el mismo procedimiento galletas marinelas a ver bueno, vamos a poner no, galletas marinelas yo quiero galletas marinelas aquí, listo lo devuelvo por defecto me dice que tengo 13 le doy pagar listo le pongo otra vez galletas marinelas y ya tengo 12 y así sucesivamente se van a ir restando si se dan cuenta aquí yo tenía 13 ahorita tengo 12 ¿por qué? porque pues ya hice una venta ¿no? ¿ideas que te puedo dar? pues sí, bastantes puedes poner una ventana modal o aquí una opción para cobrar por ejemplo con cuánto está pagando el cliente y se calcula automáticamente el cambio y pues aquí se muestra la última venta o las ventas recientes que se imprime automáticamente el ticket o que se muestre la ventana para imprimirlo no lo sé hay bastantes cosas puedes incluir la parte de clientes aquí para que pues puedas hacer ventas en especial a dicho cliente ¿no? puedes hacer un sinfín de cosas y obviamente si no tienes nada pues no puedes vender porque el carrito está vacío y no se puede realizar la venta para que tú puedas hacer una venta pues tiene que ver el carrito porque no tendría sentido vender algo si no hay nada aquí obviamente no estamos incluyendo como en el video que tenemos subido como hace un mes que es el sistema completo donde están las alertas de suite alert y todo eso que lo hace muy funcional lo que es códigos de crear códigos de barras en la parte de clientes el historial de ventas porque hace falta mencionar también aquí el historial de ventas ¿no? por obvias razones como les menciono no las agregamos porque pues bueno esto ya es tarea de cada quien nosotros ya solo les estamos dando las herramientas y ver la forma de hacer una unión para que esto de aquí se pueda ver imprimir en un ticket ¿no? pero bueno hasta aquí pues esta parte pues ya sería todo vamos a ver rápidamente una explicación del código pues aquí simplemente tengo nada más el header que es pues un adbar aquí los scripts los enlaces de CSS para distintas cosas como la fuente y los iconos y todo lo demás ¿no? algo bastante sencillo tenemos el index que es la parte principal donde está pues lo que habíamos mencionado categorías como mostramos todo esto ya lo hemos visto en videos pasados como mostrar datos como insertarlos como editarlos como eliminarlos aquí justamente están la parte del carrito esto pues bueno no lo habíamos visto aquí tengo dejado un texto bastante chistoso pues no se lo tomen tan a pecho pero nada más es un chiste ¿no? ya lo entenderán cuando lo vean y bueno aquí pues la parte ¿no? este código pues nada más sirve para mostrar en el autocompletador las coincidencias cuando busques un producto ¿no? esto pues si va de la mano ¿no? aquí pues este ID del T-Bodies normalmente deberían mostrarse los datos pero como lo estamos haciendo con JavaScript pues bueno automáticamente los hace por nosotros los formularios para agregar el código para agregar categoría y si vamos a venta pues bueno este código jQuery UI o como se diga pues sirve para el autocompletador ¿no? que pues la función está aquí o el sí cuando tú buscas este un producto o una coincidencia te devuelve ciertos valores que es la descripción y el código escribes y te devuelve el código aplica para ambos casos ¿no? esto es nada más lo mismo si los vamos a obtener es la misma forma de cómo podemos presentar los datos en el buscador para hacer coincidencias y traerlos y devolverlos en el carto de compras no es nada más que eso y aquí las imprimimos y pues bueno aquí se hacen validaciones ¿no? función para que si no existe el producto esto está mal escrito pues bueno aquí nos muestra todo esto las alertas cómo imprimirlos dónde se hace el cambio del total dónde se hace el cambio del input de cantidad dónde se hace por el input cuando se agrega un nuevo producto y bueno son bastantes códigos que pues desarrollamos con javascript esto pues ya tendrás tiempo de estudiarlo modificarlo y hacerlo a tu gusto ¿no? nosotros solo te lo estamos dando como una plantilla de ejemplo el botón para quitar y pues la función para realizar la venta ¿no? aquí pues nos manda functions y nos vamos a functions pues tenemos este código que pues aquí nos devuelve pues se envían los datos por un try es un try catch y pues devolvemos ciertos valores para que se inserten en vendidos y pues nos devuelve el último id de la venta y nos devuelve por medio de un json la lista de los productos que tenemos que es por medio del id que tiene que ver de la mano con obtener devuelvemos la cantidad y pues se insertan posteriormente por medio de un forage se insertan en productos o prod vendidos como yo le tengo puesto el id del producto la cantidad y el id venta este devuelve el id de la última venta que se realizó en vendidos ¿no? posteriormente se hace otro un update para que pues se pueda restar la cantidad de la existencia porque si no no tendría sentido que pues se venda y no sepamos cuánto realmente queda en stock ¿no? y pues como insertar los datos editarlos como les digo todo esto ya lo hemos visto no hace falta explicarlo tanto eliminar productos y pues bueno toda la función el footer y todo lo demás ¿no? este pues hasta aquí pues creo que sería todo por mi parte espero que les haya gustado el video del canal si repito si están interesados en el código pues simplemente va a estar el link ahí recuerden que casi todos nuestros códigos son totalmente gratuitos solo tienen que seguir las instrucciones del canal y de la descripción para que puedan bueno podamos darles acceso y por favor les repito si van a hacer uso de nuestro material mencionenlo en los créditos ya que pues hay bastante problemas con eso ¿no? de que los derechos de autor y todo eso realmente este código no lo estamos sacando de ningún lado ningún código hemos sacado de otro lado son 100% nuestros desarrollados que es válido ver un tutorial y de ahí sacar un poco de ello para poder desarrollarlo lo que no es válido es usar el mismo código y tener el descaro de nada más cambiar el nombre ¿no? eso hasta ahí yo creo que no es nada bueno y pues hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse denle like dejen su comentario si necesitan alguna función en especial lo podemos tomar en consideración para más adelante y pues bueno hasta la próxima vamos a ver